Venga, amiguitos, ya ha llegado Chonday Venga, amiguitos, ya ha llegado Chonday Ama, te ama, amigo de todos los Chonday Que viene contigo y con todos a jugar Felicidad Hoy vamos todos a sonreír Nunca más Por nada tendremos que llorar El espontar A todos nos trae felicidad y amor Vamos a reír Hoy todo es felicidad Chonday